Música 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 Como añoro con el caño, mi cabaño, mi rebaño y mi perro fiel A este suelo, la montaña, donde tengo mi cabaña, mi razón es ser Juliana, te suelo, la montaña, donde tengo mi cabaña, mi razón es ser Yo solo sé cuánto incluyendo, es la mera mera banca, se te robo fiel Yo solo sé cuánto incluyendo, es la mera banca, se te robo fiel